Gran goleador, gran goleador. Mucho gusto, mucho gusto. En la selección peruana, en la Universidad de Chile, en la Juega Internacional, el Chordiai. ¿Es el mejor momento de Perú? A ver, el mejor momento en tema anímico, en tema grupal, en tema de confianza, yo creo que es muy bueno el Perú. En el juego, a ver, hemos tenido resultados que no han sido acorde a lo que ha presentado Perú. Porque hay partidos donde Perú yo creo que lo ha manejado, ha sido bastante ordenado, equilibrado y ha tenido chances de cara al gol, como el otro día contra Argentina. Y tuvimos más chances de gol que Argentina. Tuvimos más volumen ofensivo que Argentina en el segundo tiempo. Las situaciones más claras fueron las de nosotros. ¿Baja mucho de visita en general? Sí, yo creo que baja mucho porque no se la cree Perú. Yo creo que en el momento que se la crea, tiene que haber un quiebre. Este equipo que está ahora, esta selección de ahora, tiene que tener un quiebre. Y ese quiebre se tiene que dar, se ha tenido que dar. El otro día contra Argentina, que yo creo que pudimos haber ganado el partido. Y ahí, yo creo que este grupo que está ahora, tiene que tener un quiebre. Como ganar la Argentina de local, o como venir acá y ganar la Chile, que hace muchos años no se le gana. Ese es el quiebre, ese es el quiebre, ¿no? Que tiene que haber. ¿Y qué pierde Perú con la salida de Yotun y el ingreso eventual de Lobatón, ahí al lado de Tapia? ¿Qué pierde? Que primero, Yotun es un jugador más joven. Yotun hoy en día... Él arranca como lateral izquierdo. Exacto, lateral izquierdo. Y Marcarián lo pone de volante, al lado del contención, para tener un poco más de juego de salida. Porque Yotun es un jugador que sirve muy bien. Tiene mucho panorama de juego. El que te hace los cambios de juego. El que te da salida un poco clara en el medio. Y le da más movilidad que Lobatón. Lobatón, a ver, Lobatón ha perdido un poco de movilidad por los años también. Pero tiene una calidad con la plata en los pies de Lobatón. Y espero que mañana sea un buen partido para la gente que va a ver. Lo disfrute y vea buen fútbol y vea goles. Porque la gente cuando va al estadio siempre quiere ver. Mañana nos vemos en el estadio. Nos vemos, nos vemos mañana. Gracias, Flavio. Bien, reiteramos el aplauso para Flavio Maestri con nosotros hoy en Fox Radio. Nos vamos. Hasta mañana.